FUERA DEL OCTÁGONO Tengo la oportunidad de ir a otros centros de desarrollo de otros deportes en México y nunca me había tocado ver algo así, así que bueno para que el deporte en México progrese. Exacto, el desarrollo del deporte mexicano. Vamos a hablar sobre UFC 303 porque sabemos que eres muy buen amigo de Brian Ortega y esta pelea en realidad es un movimiento muy valiente, muy arriesgado. Número 14, Diego López, enfrentando al número 3 del ranking, Brian Ortega. ¿En tu opinión cómo ves este combate? Pues mira, muy valiente de parte de Brian, pero te digo yo conozco a ese amigo, a ese cholo y nunca le corre a nada, al contrario, él va de frente a las cosas, creo que es lo más mexicano de él que le pone la cara a la vida. Y Diego es un extraordinario peleador, también tengo la fortuna de conocerlo, es un tipo muy especial desde su energía, desde que lo tiene cerca, tiene una energía muy especial, es un tipo que tiene muchas habilidades, mucho talento, muy rápido, pega muy duro, tiene un box muy sólido y un jiu-jitsu que a final de cuentas es el arma más extraordinaria que tiene mi amigo y que Diego también tiene un jiu-jitsu muy, 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 muy sólido. Así que creo que es una pelea que, como empecé diciendo, es muy valiente tomarla, ¿no? Y creo que hay que honrar y que valorar eso, que los peleadores salieron a salvar la cartelera, ¿no? Que tenían un evento estelar extraordinario y siempre los peleadores y los atletas de la UFC poniéndose la camiseta y rescatando los eventos, la verdad. Exacto, al final un duelo de latinos, un duelo de latinos muy importante porque además mueve ese top de las 145 libras y el ganador podría convertirse en el próximo retador de esta división, ¿no? Claro, y dos, un duelo de dos que, como bien se dice, nacieron donde se les dio su gana, pero son mexicanos, ¿no? Yo he escuchado Diego, hermano, ya eres mexicano, yo incluso he cantado Diego, hermano, ya eres mexicano y Brian, pues, es también mexicano, ¿no? Y dos personas que representan así nuestra cultura y nuestras ganas de luchar y nuestras ganas de salir adelante. Me gustaría que me platicaras sobre alguno de tus momentos favoritos con Brian Ortega. Pues mira, en general poder vivir la UFC con él, él me ha regalado muchos momentos en la UFC presentándome a atletas y en parte también creo que estoy aquí en esta entrevista, gracias a que lo conozco, ¿no? Y la verdad es que me dio la oportunidad de pasar de ser un fan, 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 a ser un amigo y comprender lo que es la vida de un atleta y creo que esa es una experiencia que muchas personas tienen. Exactamente, y en cuestiones deportivas, ¿qué actuación te ha dejado más satisfecho de Brian Ortega? Porque tiene muchas finalizaciones. Sí, mira, la del zombie. Es que la del zombie es la única que ha estado tranquilo, ¿sabes? Todas las demás se saca algo de la chistera. Creo que la del zombie, y también me acuerdo mucho Renato Moicano, que Moni, eran dos de mis peleadores favoritos de esa división y los dos venían on defeated, invictos. Y pelearon ellos dos y ahí fue cuando yo dije, no, yo soy Tim Bryan. Y le ganó en el tercer round con una guillotine además a Renato Moicano, que es un jiu-jitsu durísimo. Y ahí fue cuando... Me acuerdo que lo estaba viendo con unos amigos y era así como, güey, no es hype. Es que no es hype. Sí, sí. Yuseppe, una pelea, ya lo mencionábamos, muy importante, tanto para Diego López como para Brian Ortega, ¿no? Porque Diego también tiene ese superpoder de estrella. Lo ha demostrado en este último año, en el que ya tiene tres victorias consecutivas, en el que enfrentar al número tres. Habla del talento también, que tiene es Tim Grasso. Sí. De alguna manera, ¿no sientes como estas emociones encontradas de decir, ok, Diego entrena con Alexa Grasso, que yo también sé que eres súper fan de Alexa y que por el otro lado, pues, está tu buen amigo Brian. ¿No te da esta sensación? O sea, sí me gustaría que... Obviamente no lo van a hacer, pero pregúntenme contra quién van a pelear mis amigos antes de que peleen. Porque ya también lo de Jair fue un poco lo mismo, ¿no? O sea, pues, es mexicano, no es mi país, lo conozco. O sea, no sé, sí hay un sentimiento encontrado, pero al final de cuentas, pues, es mi amigo. Ay, no es mi carnal, ¿no? Y yo lo voy a apoyar en cualquier aventura que ese amigo se meta. Y este es una de ellas. No sé, yo hablaba con mi hermano, que también le gusta mucho este cotorreo, y me decía, es que Diego es un futuro campeón. Y yo decía, es que sí, ¿no? O sea, y creo que ahora la matemática de tomar una pelea así, a Brian como que hay poco beneficio. El beneficio está como en probarse, en validarse como artista marcial. Y creo que eso hay que celebrarlo, porque dices, las peleas, las victorias que ha tenido Diego. Pero nadie, nadie, ningún peleador se avienta un tiro contra Eblo Ev en un short notice como Diego. Ninguno, ninguno. Tal vez, bueno, Brian y Diego, ¿no? Sí. Y yo no sé cómo no le rompió la pierna, ¿no? Entonces creo que también incluso sus derrotas hablan de los dos. Hablan muchísimo, ¿no? Y creo que va a ser una pelea extraordinaria. Sí, sí. La verdad, yo también creo que va a ser una pelea extraordinaria, pelea coestelar de UFC 303. Y en esta edición me acompañan los entrenadores del UFC Performance Institute de México, Marce Rojo y Pablo Sauri. Muchas gracias por acompañarme, porque hoy vamos a platicar de la pelea estelar de este sábado 29 de junio. Alex Pereira exponiendo ese cinturón de las 205 libras ante Giri Prochaska. A ver, Marce, yo sé que tú eres muy fan del estilo de Alex Pereira, entonces cuéntame un poco cómo es, cómo ves ese hook con el que han noqueado a tantas personas y con el que es tan peligroso. La verdad que me gusta mucho su estilo. Justo lo estamos estudiando, esta semana lo hemos estado estudiando con Pablo. Lo primero que hace es siempre entrar por el medio, tratar de entrar por el medio. Sus hombros no se mueven mucho, entonces eso es lo que evita que yo vea la low kick. Al no moverse sus hombros, es ahí donde mete su low kick, que va pegando de a poquito, de a poquito, no crees que hace daño, pero eventualmente sí termina haciendo mucho daño. Y en base a eso, arma todo su juego. Y te decía, entra por el medio, toca abajo, pero siempre por el medio. Y cuando ya te empezás a preocupar por el medio, es ahí donde saca el hook. Y la verdad que es clave para esta pelea, lo debería de usar otra vez, y siento que va a ser el mismo resultado. Exacto, además es una pelea de revancha, ellos ya se conocen bien. Alex Pereira sabe de dónde coge a Giri Prochazka y viceversa, ¿no? Tú tienes bien estudiado a Giri, cuéntame un poco acerca del estilo de Prochazka, que es tan peculiar. Sí, como le dices, es peculiar, la verdad es poco ortodoxo. La mayoría de sus peleas que ha ganado, incluso ha perdido, es porque va hacia adelante, siempre se impone, siempre va con ese estilo un poco raro de cachetear las manos, de estar buscando las rodillas, de patear la cabeza, pero sí, o sea, creo que es un poco difícil de estudiar completamente su estilo, porque es raro verlo, ¿no? Es muy impredecible. Pero bueno, creo que Pereira hace muy buen trabajo en counterear, en golpear, después de que tratan de golpearlo, pero vamos a ver, no vamos a ver cómo evoluciona Giri, ese estilo de tratar de provocar con las manos abajo, de hacer que vengan, va a ser una pelea interesante, la verdad estoy emocionado por verlo. Gracias. 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 Gracias.